Buenos días, mirad a quién me encuentro hoy por aquí en Santander, qué raro. Buenos días, Kiko. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo aquí de maravilla, ¿y tú? Pues vengo a pegarme un bañito, a hacer un poco de deporte, y ahora enseguida a hablar de mi hermano con el perro, con Marley. Bueno, ¿quieres decirle algo a los seguidores del Tomavistas? Joder, que mira, qué mejor forma de despertarse y de empezar el día que con estas vistas aquí en los Molinucos de Santander, ¿eh? Mira qué solecito va a salir hoy, va a ser bueno, va a ser un día espectacular, veranillo de San Miguel. Hoy además, mira, tienes compañía, ya tienes allí dos que se te han colado ya para bañarse en primero. Se van a bañar. Se van a bañar. Son las 8 o las 10. Me había traído hasta el termómetro de bañar a mi hija, con el que baño a mi hija. Para ver a qué temperatura está el agua. Sí, le iba a poner el pececito este, le voy a poner ahora en el agua y voy a ver a qué temperatura está. Bueno, pues los seguidores del Tomavistas van a ser hoy testigos, sin esperar aquí la tierra el domingo, del baño de Kiko. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, sois testigos del encuentro de los hermanos Taronji, que vienen a bañarse como buenos deportistas. Venga, chicos, al agua. ¿Cómo se llama el perro? Que me lo has dicho dos veces. Marley. Bueno, pues aquí tenéis a los dos Taronjis y al perrito que vienen a pegarse un baño. Seremos testigos del baño. Venga, no esperéis a ver aquí la tierra, que los tenéis aquí, en directo, en vivo, en Santander. Venga, es como madrugáis. Venga, al agua, que yo os vea. Mira, es que es imposible. El cargo más le es imposible Bueno, vamos a bañar ¿Cómo está el agua, chicos? 17 grados según el termómetro de mi hija 17 grados según el termómetro de Jimena Kiko y hermano Mira, son como dos gotas de agua Oye, pues gracias por este rato que hemos pasado Disfrutar y nos vemos en Aquí la Tierra ¡Hasta luego!